Amor por interés A quien mucho me querías Que yo era tu cariñito Pensando que me amabas Te entregué mi amor sincero Y me llené de ilusiones Pensando que me querías Pero tu amor no fue cierto Comenzaste a averiguar A ver si tenías dinero Como viste que era pobre De familia muy humilde Me dejaste sin tus besos El amor por interés A mi no me ha convencido El amor por interés A mi no me ha convencido El amor cuando es sincero Ni se compra ni se vende Se pega sin egoísmo Anda Y vuelve El super como Veracruz Vaya, vaya Cuando empezó nuestro amor Todo era muy bonito Recuerdo que me decías A quien mucho me querías Que yo era tu cariñito Pensando que me amabas Te entregué mi amor sincero Y me llené de ilusiones Pensando que me querías Pero tu amor no fue cierto Comenzaste a averiguar A ver si tenías dinero Como viste que era pobre De familia muy humilde Me dejaste sin tus besos El amor por interés A mi no me ha convencido El amor por interés A mi no me ha convencido El amor cuando es sincero Ni se compra ni se vende Se entrega sin egoísmo Se entrega sin egoísmo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!